Las colaboraciones que ha tenido que pasar Transformers junto con otras franquicias tanto de videojuegos como series, mangas, cómics y mucho más han sido infinitas. En verdad que tenemos muchas de donde elegir, muchas de donde mencionar y siempre van a haber ahí para que una gente pueda elegir cuáles son sus favoritas. Y una de las más reconocidas actualmente han sido la de los cómics que hemos tenido. Y dos de las más importantes que hemos tenido en los últimos años han sido la de Ghostbusters, Terminator y Back to the Future. Que esta es la que vamos a hablar justamente en el video de hoy. Ya que como ustedes saben últimamente les he estado trayendo por mes un video donde estamos narrando algunos de los cómics más interesantes que han tenido crossover junto con Transformers. Así que no los quiero hacer esperar más y empecemos de una vez con este video hablando del gran crossover de 4 cómics que tenemos de Transformers y Back to the Future. Issue número 1. Es una noche tranquila en el pequeño pueblo californiano Hilly Valley. Es decir, una noche tranquila para todos, excepto para Marty McFly. Marty es un adolescente promedio de 1985 que cuide de algunos terroristas libios furiosos. Y se apodera del DeLorean personalizado de su amigo Doug Brown e intenta deshacerse de sus perseguidores en el estacionamiento del centro comercial Twin Pines. Pero ninguno de los humanos involucrados en este pequeño drama se da cuenta de que están siendo observados por los Decepticons, Rumble y Ravage. Quienes se han infiltrado en la ciudad para encontrar una nueva arma para usar contra Optimus Prime y los Autobots. Pero desafortunadamente informa a Rumble que su misión de reconocimiento no ha arrojado nada por el estilo. Nada. Es decir, contra lo que vienen siendo pues otros Autobots. Pero este ve el auto de Marty mientras él acelera y luego desaparece dejando un rastro de fuego a su paso. Y ninguno de los Decepticons sabe qué hacer con este desarrollo hasta que Soundwave le ordena a Ravage que escanea el área. Y Ravage detecta la presienta de partículas trans-temporales. Y Megatron deduce que los humanos deben haber inventado el viaje en el tiempo. Un desconcentrado Rumble mientras ve a Marty regresar del pasado y unirse con el Doug. Y revisado ante la perspectiva ve una nueva arma para una lucha contra sus enemigos Autobots. Y así Megatron le ordena a los dos que roben la máquina del tiempo. Y Ravage rastrea a los dos humanos hacia la casa de Marty en Lion's State. Y la pareja observa desde las sombras mientras que el Doug se prepara para hacer un viaje en el tiempo 30 años hacia el futuro. Y al darse cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de robar el DeLorean. Rumble prepara uno de los terremotos característicos de él. Y se prepara para atrapar el auto en medio de la confusión. Solo para que Bumblebee salga rápidamente de la oscuridad y se transforme. Y ordena a los dos que se rindan inmediatamente. Bumblebee no tiene idea de lo que planean estos dos Decepticons. Pero está decidido a acabar con ellos. Y aunque en ese momento Optimus le recuerda que desde el arca. No pueden permitirse que los humanos cercanos sepan de la existencia. De hecho él cree que cuando los humanos escuchen la pelea podrían verlo. Y vemos que en este momento cuando Bumblebee y Ravage estaban investigando. Solamente se dan cuenta de que él es un Volkswagen ordinario y un cassette en medio de la carretera. Cuando el Doug recoge a Ravage. Él dice que es bastante curioso por el contenido de la cinta. Y Bumblebee solamente da marcha atrás hacia la pareja. Y asusta a Doug para que se deje caer el cassette. Y luego atropella al Decepticon mientras Marty tira a Doug para ponerlo a salvo. Y a pesar de las preocupaciones de Marty sobre un posible asesino. Doug descarta el incidente como insignificante. Y está más preocupado por su inminente viaje en el tiempo. Mientras que este se despide de Marty y se va hacia el futuro. Bumblebee observa el espectáculo de luces desde las sombras. Pero cuando Prime le ordena que regrese a la base. El Autobot se marcha. Y mientras Marty está exhausto. Se cuela en su casa y queda dormido. Sin embargo solo unas horas después. El padre de Marty, George. Lo saca de la cama a las 5 de la mañana. Y le recuerda severamente a su hijo que no puede llegar tarde a su turno. Y Marty está confundido por las palabras de su padre. Y la visión de su familia usando modos idénticos. Y doblemente confundido. Cuando la figura se avecina. Vemos que Blitzwin lleva a los McFly y a sus vecinos. A bordo de un transporte futurista. Que los lleva al centro de la ciudad. Hacia las ruinas de lo que alguna vez fue la ciudad de Hill Valley. Y cuadrado. Y vemos que en esta línea del tiempo. La casa de Marty se ha convertido en un campo de esclavos. Donde los humanos se esfuerzan por producir cubos de Energon. Para los nuevos gobernantes de la tierra. Los Decepticons. Y Marty sabe que algo salió mal. Y contra la corriente temporal. Vemos que sus palabras solo ponen a su familia al límite. Y el supervisor Beef Dunham. Le ordena que se calle y se ponga manos a la obra. Y en ese momento sin embargo llega Starscream. Exigiendo una explicación de por qué el campo de Hill Valley. Está por debajo de su cuota de energía normal. Cuando Starscream se asusta en Beef Marty. Él ignora el consejo de su padre. En mantener la cabeza para abajo. Y se opone a los extraterrestres. Usando una de sus tapas de bote de basura. Como un arma improvisada contra el cibertoñano. Y desafortunadamente el ataque de Marty. Solo rebota en la armadura de Starscream. Y el volador Decepticon lo persigue rápidamente. Afortunadamente Marty se encuentra en una patineta abandonada. Entre los escombros y este evad de las explosiones de energía de Starscream. Y se monta en Longhold. Mientras el Decepticon lleva una carga de cubos de Energon. Para ganar la velocidad. Pero ni siquiera el skater experto puede esquivar las explosiones de Starscream. Para siempre. Cuando un golpe directo derriba a Marty. Y Starscream está listo para matarlo. Y parece que va a ser el final. Hasta que un boom sónico de una explosión de luz. Anuncia la llegada de un DeLorean familiar. Que rápidamente arroja al Decepticon a un edificio abandonado. Y al principio Marty pensaba que el Doc había regresado para ayudar a reglar todo. Hasta que el DeLorean se transforma. Y le dice que necesita la ayuda de Marty para salvar el futuro. Issue número 2. En las riunas de Hill Valley. Marty McFly no puede creer lo que ve. Es un misterioso salvor. Un cibertroniano. Que ha tomado la forma del DeLorean del Doc Brown. Que viaja en el tiempo. Y a pesar de que el robot se presenta a sí mismo como Gigawatt. Un autobús del futuro. Marty utiliza su patineta como un arma improvisada. Para alejar su mano. Y esta distracción le da a Starscream la oportunidad. De levantarse y dispararle a Gigawatt en la espalda. Y cubierto de estiércol. Starscream está ansioso por igualar la puntuación. Pero cuando ve la cara de su enemigo. No puede evitar preguntarse si ya conoció a Gigawatt antes. Lo que su vacilón le da al autobot. La oportunidad que necesita para transformarse. Y embestir al Sikker en el pecho. Pero luego Starscream es un luchador. Que ya sabemos que es demasiado astuto. Para caer en el mismo truco dos veces. Y lo saca rápidamente de la pelea. Marty se detiene y arroja su patineta al Decepticon volador. Y Starscream se burla de la inutilidad de este lamentable ataque. Pero en lo que sucede a continuación. Vemos que a todo le toma de sorpresa. Que la patineta crece y se transforma en el autobot skills. Que rápidamente patea a Starscream en la cara. Mientras Gigawatt se recupera. Y se prepara para despegar. Y la pareja se mete dentro. Y un Starscream furioso solo puede mirar desde el suelo. Mientras el autobolador desaparece en un destello de luz. Y el trío llega al año 2015. Y descubren que otros 30 años de ocupación de Decepticon. Se ha reducido a Hill Valley. En un páramo completamente quemado. Mientras ellos se balancean sobre la ciudad. Y hacia la mina delgado. Skilis no puede querer que los autobots no hayan derrotado a los Decepticons. Pero la verdad es mucho peor. Los autobots han sido derrotados. Empujados al borde. Y ahora solo sobreviven como una resistencia desigual. Liderada por Rodimus Prime. De ahí dentro del pozo de la mina. Vemos que Gigawatt aterriza y entrega a su informe. Al final comandante autobot. Y aunque su condizador de flujo estaba defectuoso. Él se frustra prevenidamente de la misión a través del tiempo. Mientras que hace un descubrimiento. De que Marty en el año 1985. Aún podría proporcionar la ventaja que ellos necesitan. Así que Gigawatt espera que Marty sepa del paradero de su amigo. Porque continúa diciendo de que Doug Brown es responsable de todo lo que ha sucedido. Explica Gigawatt que no se dio cuenta de que Rumble se había escondido dentro del DeLorean. Así que Doug cuando llegó en el año 2015 sin incidentes. Rumble estaba bastante dañado por su encuentro con Bumblebee. Pero se rebeló y él se mostró bastante compasivo con el Doug. Quien después luego lo ayudó y lo regresó a su taller para arreglarlo. Y a cambio Rumble fingió hacerse amigo del humano. E incluso ayudó a actualizar su DeLorean con tecnología del futuro. Y una vez que terminaron. Rumble traicionó rápidamente a su amigo. Y convocó a Megatron para robar la máquina del tiempo. Pero Rumble descubrió que el Megatron era nada más. Pues con un cañón normal de fusión que funcionaba mal. Y desgustado por la situación. Rumble tramó un nuevo plan en el acto. Robando la máquina del tiempo. Y viajó hasta el año 1974. Donde contrató a los servicios involuntarios de Bliff. Armado con una ventaja de 10 años. Rumble y su esclavo Manon. Amaneceron cubos de Energon hasta que en 1984. Cuando la pareja viajó al monte C de Hallery. Irrumpió en el arca. Y reactivó a Megatron y a los otros Decepticons. Antes de lo previsto. Pero una vez de que los pocos autobots que sobrevivieron. Habían salido de esa masacre. Los que quedaban eran muy poquitos. Para luchar contra la conquista de la tierra. Por parte de Megatron. Cuando Marty se preguntaba. ¿Cómo saben todo esto? Yawatt explica que tanto Megatron. Él siempre mantuvo intacta la cabeza de Rumble. Para que pudiera extraer todo el conocimiento del futuro. En sus bancos de memoria. Pero es que Skills dice que se le suma a ellos. Y que llega a la conclusión correcta. De que Gigawatt es un Decepticon. Y en el pasado. Cuando Megatron apretó su control sobre la tierra. El líder Decepticon concentró toda su atención como tal. En la eficiencia de los esclavos humanos. Pero el disgusto de Gawatt. Por el hábito de su líder. Para ejecutar coordinadores insuficientes. Solo provocó la ira de Megatron. Y una advertencia para que se alinee. O enfrenta las consecuencias. Pero Gawatt no pudo reprimir su crisis de conciencia. Y se dio cuenta de que su trabajo. Analizado sobre los secretos del DeLorean. Eran robados del Doc. Y podría darle una forma de rehacer. La conquista de la tierra por parte de Megatron. Así que luego. Él escaneó el DeLorean. Y le dio la oportunidad. De todo. De poder arreglar todo lo que había sucedido en ese momento. Y luego se tapó con Marty. En 1985. Por puro accidente. Luego Marty frustrado. Con las esperanzas de Rodimus. Admite que no tiene ni idea. De cómo afiglar el condensador. Y que la única persona que puede hacer eso. Es el Doc Brown. Y nadie sabe dónde. O cuándo podría estar. En las ruinas de Heat Valley del 2015. Lorraine y George McFly. Se afinan en el campo de batalla. De los Decepticons. Hasta que la evaporación sorpresa. De Einstein. Sale en el momento. Y el perro tropieza con George. Y lo hace caer. Cuando Scrapper llega a la orden George. Que vuelva al trabajo. Vemos que Lorraine se enfrenta. Imprudentemente contra el Decepticon. Pero antes de que Scrapper. Puede acabar con alguno de ellos. Una ráfaga de energía. Lo clava en la espalda. Y esa explosión. Fue disparada por el mismísimo Doc Brown. Empuñendo un blaster improvisado. Y un equipo de tecnología avanzada. Quien ahora le dice a la pareja. Que el día de la recuperación de la tierra. De los Decepticons. Es hoy. Issue número 3. En las ruinas de Heat Valley. Los cinco miembros restantes. De los Constructicons. Se reúnen alrededor del cuerpo de Scrapper. Y exigieron una explicación. De un anciano. Beef Tanne. Y Beef. Dice que no tiene idea. De lo que ha hecho. Ni se poco de lo que ha sucedido. Y en el momento. El líder en funciones. Hook. Vence a Mix Master. Para volver a la línea. Cuando sugiere. Que los Autobots. Podrían ser los culpables. Y acusa a Tanne. De ser cómplice. De la traición humana. Y el castigo por la traición. Es la muerte. Así que Bon Crusher. Rápidamente se transforma. Y persigue a Beef. Por la ciudad. Antes de. A vincularlo. Y luego ponerlo. En un depósito de almacenamiento. De Energon. Y mientras él se prepara. Vemos que para aplastarlo. Debajo de él. Sale la hoja de una excavadora. Y una sacudida de energía. Desactiva al Decepticon. En su último segundo. Y confundido. Beef ve a Lorraine. Y a su esposo. George McFly. Escondidos debajo de un banco. Pero no sonó responsable. De su rescate. Sin embargo. Ese sería. El Doug Brown. Que ha estado ensuando. Su anulador iónico. De ondas de alfa. Manipulado por el jurado. Para disparar a los Decepticons. Desde lejos. Incluso con esta tecnología mejorada. Beef no piensa mucho. En sus posibilidades. Pero Doug. Ya está tramando. Su nuevo plan. Utilizando algunos. De los flotantes robados. Liberados en el campo. De trabajo humano. Ellos podrían llegar. A la rueda de comunicaciones. De los Decepticons. Y enviar un mensaje. A los Autobots. Y Beef todavía no está convencido. Pero cuando los otros tres. Parten de sus trineos. Muy felices. Dejándolos por su suerte. Vemos que Beef. Tiene un repentino. Cambio de opinión. Y el grupo pasa por Longhall. Y llega a Revelo. Sin incidentes. Mientras que el Doug. Conecta el sistema. Le dice a George. Que esté atento al anulador. Sin embargo. Beef insiste. De que lo lleve a una búsqueda. Es completamente inútil. Y gracias a esta distracción. Doug piratea la red. Y envía una señal de socorro. A los Autobots. Hasta que Beef dispara. Con el relé. Con el adulador robado. Convencido de que. Vamos a capturar a los fugitivos. Y que lo devolverá. A los buenos libros. De los Decepticons. Beef lo lleva a la plaza del pueblo. Para su ejecución. Mientras que el Doug. Doug solamente puede esperar. Que su mensaje. Llegue a los oídos correctos. Y minutos más tarde. La resistencia de los Autobots. Rodimus Prime. Bumblebee. Skillets. Y Jeyawatt. Corren hacia la ciudad. Siguiendo el rastro. De la transmisión del Doug. Dentro de Jeyawatt. Marty McFly. Está decidido encontrar a Doug. Para que pueda reparar. El condensador de flujo de Jeyawatt. Y covejir la historia. Pero en este momento. Vemos que los Autobots. Se detienen en las vivenas de centro. Y Marty corre impulsivamente. Desde la plaza del pueblo. Y ve un espectáculo sombrío. Starscream. Y los Contricticons. Ven como Biff. Serve para ejecutar a Doug. Y a los McFly. Usando su nuevo exotraje. Haciendo caso. Vemos que le suplica. Para que no les hagan nada. Ya que Doug. Para poder recordar su latad. Vemos que Biff. Prepara su desintegrador. Y aunque Bumblebee. Advierte que deben de pasar. En el momento adecuado. Para atacar. Marty no soporta ver. Un momento más. Como todos podrían morir. Y él corre. Para salvar el día solo. Usando un trono de tubería. Como arma improvisada. Él ataca a Biff. En el último momento. Y vemos que. Mientras lucha contra el agarre mecánico. De Tanning. Starscream declara. Que está usando. La teatralidad. Y ordena a los Decepticons. Que abran fuego. Y en ese momento. Justo vemos que Rodimus. Y los otros miembros. De la resistencia. Saltan a la cobertura. Lanzando su contraataque. Y Marty le desea a sus padres. Que entren en Jillawatt. Y que se pongan a salvo. Pero el Doug. Señala que no pueden irse. Sin el aludador. Así que vemos que en este momento. La única forma de detener a los Decepticons. Es esa. Pero desafortunadamente. Biff robó las manos de Marty. Con una ráfaga rápida. Condurciendo completamente. La armadura de Biff. Y lo envía. A un contenedor de basura cercano. Y como lo marea. Por tantos golpes. Y tantas ondas. En este momento. Vemos que los otros. Justo de Tricons. Llegan al lugar. Hasta que Starscream. Lo derriba del cielo. Pero antes de que el Air Commander. Pueda capturarlo. Vemos que Rodimus. Se lanza a un rescate. Justo a tiempo. Para golpear a Starscream. Para dejarlo inconsciente. Ya no es la torre de control. La que necesita ser salvada. Con los Decepticons derrotados. Parece que la resistencia. Ha conseguido su primer victoria. Contra los Decepticons. Y Skills recuerda. Que parece que la resistencia. Ha conseguido la victoria. Trabajando juntos. Y Rodimus le recuerda. Que deben retirarse. Y Martin pregunta que por qué. Pero vemos. De que ha hablado demasiado pronto. Ya que el Doc. Llama su atención. Sobre lo que está sucediendo. Detrás de ellos. Con un ruido terrible. Y todo el palacio de justicia. De Hill Valley. Se transforma en un gran robot. Colosal. Issue número 4. Los Autobots. Hacen todo lo posible. Para luchar contra el imponente. Guerrero Decepticon. Disfrazado. Del venerable palacio de justicia. De Hill Valley. Y aunque Rodimus Prime. Le ordena a Marty McFly. Y a Doc Brown. Que se pongan a salvo. Y a los padres también de Marty. Doc se niega. A abandonar el lugar. Y a sus nuevos aliados. Y le dice a Marty. Que lo entregue. Y el arma anula. Ahora iónica. Para que pueda unirse a la batalla. Así que vemos. Que Marty le recuerda. Que no pueden averigarse. A perderlo de nuevo. No antes de que. Repare el condensador. De flujo de Gigawatt. Cuando Doc se da cuenta. De que Gigawatt. Necesita su ayuda. El científico humano. Se pone a trabajar rápidamente. Mientras que los otros autobuses. Hacen lo que pueden. Para distraer al gigante Decepticon. Y ganar el tiempo. Para los humanos. Vemos que Marty observa. Como Bumblebebe. Recibe un par de golpes. Directo del gigante. Y muere en el acto. Cuando Doc anuncia. Que Gigawatt está listo. El Decepticon. Espía a los dos humanos. Y dibuja una cuenta. En el par. Y abre fuego. Pensando rápidamente. Gigawatt se transforma. Y se sumerge. Frente a los dos humanos. Y los protege. De la explosión. Con su propio cuerpo. Y aunque el consensador del flujo. Sigue intacto. Está gravemente herido. Y Doc se pregunta. Si podría avanzar. De los requisitos. Y también en todo. Lo que está haciendo. Más ocho millas por hora. Que son las requeridas. Para viajar en el tiempo. Así que dañado. Pero decidido. Gigawatt cambia el modo vehículo. Cuando Marty sube. Y él tiene que intentarlo. Mientras traza la raya. A su enemigo. El Decepticon. Grita a Skills. Que lo apoye. Y el pequeño Autobot. Se transforma rápidamente. En su nuevo modo Overwatt. E invita al Doc. A subirlo a bordo. Y grita a Gigawatt. Que no puede hacerlo. Y en este momento. Sin embargo. Vemos que una gran ráfaga. De aceleración. Lo aplasta contra el asiento. Y Marty mira hacia atrás. Para ver a Doc y Skills. Dándole un impulso. De velocidad. Muy necesario. Y a pesar de que. Las alardes de Rodimus. De que los Decepticos. Nunca podrían derrotar a los humanos. Vemos que en este momento. Los Autobots. Están trabajando juntos. Y el líder Autobot. Finalmente es aplastado. Y muere. Y el Decepticon. Abre fuego. Mientras que ellos. Están a bordo. Y al final. Pues de todo lo que han hecho. Ya que son teletransportados. Al año 1984. Y en el año 1984. Marty y Giawatt. Vigilan Mount Essent Hillary. Y espían dos vehículos. Que están en ese lugar. Que se dirigen hacia la montaña. Para reactivar a Megatron. Y a los otros Decepticons. Y Rumble. Dentro de la máquina del tiempo. Del DeLorean. Vemos que Blyftanen. Lo sigue. Con un camión. Volque lleno. Y los cubos de Energon. Estaban en ese momento. En la máquina del tiempo. Hasta que de repente. Lo ataca con sus propias armas. Con la intención de vengar a su amigo. Y Marty ataca a Rumble. Pero una gran vérfaga de energía. Eléctrica. Atraviesa el campo de batalla. Y envía a Rumble a volar. Y era un rescate improbable. Por cortesía de Blyft. Que recuperó el anulador. Iónico del cuerpo de Giawatt. Y vemos que Blyft. Está harto de que Rumble. Lo empuje. Si un perdedor como Marty. Puede luchar contra los Decepticons. Andes indígenas. Entonces yo también puedo. Pero en el momento. En que él dijo eso. Vemos que hay un segundo disparo. Que descubre que el arma. No tenía energía. Aprovechando la confusión. Rumble envía a una improbable pareja. A ponerse a cubierta. Con otro disparo. De sus blasters. Y luego. Abre su fisura. A la tierra. Y vemos que él salta. Y bajo tierra. Rumble abre una de las escotillas. De las de Sol Arca. Y interrumpe. En la cubierta de vuelo. Y grita a Teletrangono. Que ve activa a los otros Decepticons. Antes de que. Una voz familiar. Lo interrumpa. Y varios juegos a faros. Se encienden. Y es Optimus Prime. Y los otros Autobots. Al parecer. El líder Autobot. Explica. Que Marty y Giawatt. Ya habían interrumpido la nave. Para despertar a los Autobots. Y le activaron a todos sus aliados. Al darse cuenta. De que lo habían superado. En todo su cargamento. Y resulta. De que Lendergon. No aplasta. A Rumble. Y lo deja caer. En todo el peso. Y así. Salvando el día. Y parece que Marty. Se reúne con Giawatt. Desafortunadamente. En ese momento. Se da cuenta. De que. Los Autobots. Que habían viajado en el tiempo. Estaba muy dañado. Y solamente. Podía decirle. Un débil adiós a Marty. Y antes de que. Se fuera al final. Y se apagara. Vemos que Marty. Devastado por la perdida. Le dice a Optimus. Que que podrían hacer. Y Optimus. Le recuerda al humano. Que todavía hay un cabo suelto. Que atar. Para volver a poner fin. A la historia. Y ponerla. En su curso correcto. Y cuando Marty. Llega en el año 2015. Descubre que el Doc Brown. Lo estaba esperando. Aunque inicialmente. Piensa que Doc. No creería su historia. Se sorprende a ver mucho. Que la máquina del tiempo. De Lorian. Ya estaba. Estacionada. Dentro del taller de Doc. Y en ese momento. Sin embargo. El de Lorian habla. Y luego se transforma. Y es que era. Guillawatt. Completamente reparado. Y mejor que nunca. El Doc. Y los Autobots. Explican que trabajaron juntos. Para reparar a Guillawatt. Y Optimus. Les explica. Que los Autobots. Han protegido con éxito. La tierra. Y sus habitantes. Durante 30 años. Gracias a los esfuerzos de Marty. Y Hotbot. Interviene. Para presentarle a Marty. A su nueva máquina del tiempo. Y pulsaba por Energon. Que podría visitar el año. En el que él quisiera. Y como resultado. De sus múltiples aventuras. A lo largo de su historia. Vemos que Marty. Descubre que sus padres. Se han vuelto lo suficientemente seguros. Exitosos. Y ricos. Como para comprar la camioneta. Que él siempre quiso. Guillawatt señala. De que los Autobots. Lo van a vigilar. Pero incluso. Mientras ellos dicen esto. Vemos que uno de ellos. Tiene la insignia de Septicons. En la vejilla. De la nueva camioneta. De Marty. Insinuando de que la historia. Podría continuar. Pero pues sin nada más que decir. Aquí terminaría. El cómic de Transformers. Y Back to the Future. Una historia bastante larga. Pero interesante. Que yo creo que vale la pena. Que todos conozcan. Ya que es de dos franquicias. Muy conocidas. Y de las ochentas. Que merece la pena. Que ustedes. Leyeran o vieran. En este nuevo video del canal. Díganmelo ustedes. Qué opinan sobre la colaboración. De Transformers. Back to the Future. Les gusta o no les gustó. Quisieran mucho más. Díganmelo todos los comentarios. Pero pues sin nada más que decir. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. Y recuerden. No importa que la situación de la vida estén. O quienes sean ustedes. La vida siempre será. Mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos. No importa que la situación de la vida estén.